¡Muy buenas gente! Les habla Nibi y estamos aquí hoy con un nuevo video. ¡Wow! ¡100,000 suscriptores! ¡100,000 suscriptores en tan solo 6 meses subiendo contenido a este canal! Bueno gente, finalmente llegamos a la meta y como se los habíamos prometido, este será nuestro primer especial de preguntas y respuestas. Este video es muy diferente a todo lo que estamos acostumbrados a hacer, es algo completamente improvisado, aquí no hay guión, aunque sé que ya he dicho eso antes en otros videos. Pero bueno, tampoco habrá mucha edición, así que si quieren pueden ir haciendo otras cosas, seguir navegando en internet, ir limpiando la habitación en la que se encuentran mientras nos escuchan de fondo. Y sí, porque solo vamos a responder preguntas. Tomamos las 6 preguntas más interesantes de la sección de comunidad y vamos a responderlas. No tomamos más porque como somos 3 personas que vamos a responder cada pregunta, se haría un video demasiado, pero demasiado largo. Y muchas de esas preguntas estaban repetidas y bueno, ya ustedes me entienden. La cosa es simple, voy a decir cuál será la pregunta y a continuación vamos a responderla a su servidor, Scizorid y Petternet. Ahora, sin más dilación, vamos con la primera pregunta. Marcos Hernández pregunta, Si ustedes pudieran cambiar algo de Pokémon, anime, juegos, manga, ¿qué sería y para qué? Hmm, interesante pregunta la verdad. Mira, vamos por partes, si yo pudiera cambiar algo de los juegos, sería los combates aleatorios en la saga principal. O sea, el meterte en la hierba alta y que te salga un Pokémon salvaje. Miren, una de las cosas que a mí más me gustó de Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee, fue el hecho de que los Pokémon estén ahí presentes constantemente en el Overworld, y uno decide si quiere enfrentarse a ellos o no, o bueno, capturarlos porque sabemos que no hay combates ahí. Pero es algo genial. Yo considero, yo soy un gran amante de los RPG, considero que a día de hoy los encuentros aleatorios son una mecánica ya un poco obsoleta. Antes se utilizaban porque no había de otra. Era por limitaciones técnicas de la época, pero hoy en día, wow, cuántos juegos dejaron ese modelo de lado y ahora optaron por que las criaturas estén presentes. Incluso Dragon Quest, que es el padre de los JRPGs, tomó esta decisión hace un tiempo. Está, por ejemplo, en la entrega más reciente, Dragon Quest XI. Yo quisiera que para la octava generación este cambio se mantenga. Y eso que estamos a unos días de casi un anuncio inminente. Por la parte del anime, aquí es cuando muchos dirían, quiero que dejen a Ash de lado y quiero que haya un nuevo protagonista, que sigan en la liga, que se re del protagonista. No, por mi parte no. Yo siempre he dicho que si van a ser otro anime de Pokémon, que sí sea otro anime totalmente separado del de Ash. A mí incluso me gusta muchísimo la temporada actual de Pokémon Sol y Luna. Es una opinión un poco impopular, pero sí. Me encanta esta temporada y cuando esta temporada termine, le voy a dedicar todo un video hablando en profundidad de ella y de por qué me gusta tanto. Y si pudiera cambiar algo del manga, pues... sería su publicación. Sabemos que solamente es un capítulo mensual. Hay veces hay hiatus, a veces no. Tenemos la saga de Blanco y Negro 2 que... Desde el 2012 no se acaba. Y los fans estamos ahí esperando. Sí, eso es lo que pienso. Muy buenas amigos de Metapos para presidente. Les habla Peter Nutt, su trapito favorito. El manga no tengo nada que decir ya que realmente no lo leo. Del anime yo cambiaría tres cosas. No me gustaron los capítulos en los que Ash libera a Butterfree y a Squirrel. Ya saben, todos lloramos con la liberación de Butterfree. Y de Squirrel me molestó porque Squirrel era mi Pokémon favorito en la infancia. Hubiera preferido mil veces que simplemente los dejara en las cajas para que estén en el rancho de Oak que esas liberaciones que hizo. Y la tercera cosa que cambiaría del anime sería que Ash gane la Liga Kalos. La verdad me pareció bastante decepcionante. Tanta construcción que le dieron a Ash y a Greninja ahí para que... Pues todo se fuera así, ¿no? Y siento que Ash ganar a la Liga Kalos ahí no lo quitaba de su deseo de ser un Maestro Pokémon. Pues yo no siento que ganar una Liga lo haga un Maestro Pokémon. Hubieran podido utilizar una excusa así y haberle dado la victoria. Pero bueno, lo hecho hecho está y ya no importa mucho. Y con respecto a los juegos cambiaría varias cosas. Pero me centraré solamente en Kalos. Yo creo que lo que cambiaría en Kalos son dos cosas. El arreglar la historia, el darle más énfasis a Lisandre, darle a AZ más participación en el juego. Porque apenas si lo ves y ves su historia que sí es triste y lo que quieras. Pero no sé. Y también el concepto de los legendarios siento que no se aprovechó en ese juego. Pudieron tocar mucho mejor el tema de la vida y la muerte y vincularlo mejor con AZ. Porque siento que están totalmente separados los legendarios de la historia de AZ. Y la verdad nunca le encontré sentido a eso. Dejando de lado ya la historia de X y Y me quiero centrar en su mapa. Es larguísimo el transcurso en el que tienes que pasar del primer gimnasio al segundo. Y además después del cuarto gimnasio el juego se acelera mucho y no hay mucho que ver entre las rutas. Pudieron haber puesto esas cosas que estaban entre el primer gimnasio y el segundo alrededor de todo el mapa restante. Para que así tuviera un poco más de descanso esas rutas. Y que las rutas para pasar del primero y segundo gimnasio no sean tan largas. Es una pregunta difícil. Creo que mecánicas más dinámicas. Reinventar la franquicia en alguna de sus costumbres más antiguas. Como lo hizo la séptima eliminando las MOs. Tal vez eliminar para siempre los encuentros aleatorios y que todos los juegos tengan modo reto. Sobre el anime y el manga no tengo muchas quejas. Digo, el anime es muy odiado. Pero ha sido popular por tanto tiempo por como es. La verdad no me gustaría que lo hicieran más maduro o ecchi. Diego Baudino pregunta. ¿Creen que sea posible la incorporación de un nuevo tipo? Pues yo digo que sí. Desde hace varios años un chiste recurrente que hacemos nuestros amigos de Metapodillo. Es la inclusión del tipo cósmico. El tipo cósmico. Hay gente que alega que deberían añadir el tipo luz, el tipo sonido y más cosas. Pero sí, yo considero que sí debería de haber un nuevo tipo. Aunque si fuera por ejemplo en esta generación actual. Diría que no, de momento no hace falta. Actualmente con los 18 tipos que contamos ahora yo creo que estamos bastante bien. A futuro sí, quién sabe, pero ya veremos. A mi parecer la incorporación de un nuevo tipo no la veo tan posible en materia real. Aunque yo creo que sí sería necesaria. Posible no, pero necesaria sí. No creo que sea posible pronto. Ya que el juego no está tan desbalanceado. Cuando han metido tipos nuevos de Pokémon es para balancear el juego. Como pasó con el psíquico en la primera generación. Metieron el tipo siniestro y el tipo acero que le hacen bastante bien frente de manera defensiva. Y en la sexta generación metieron el tipo hada. Porque en la cuarta y quinta generación el tipo dragón estaba excesivamente poderoso. Y no había nada que lo frenara defensivamente. Esa es la razón por la que han metido tipos nuevos. Y por el momento no hay ningún tipo que ofensivamente nada lo pueda detener. Como en estos dos casos. Así que realmente no lo creo posible. Pero lo creo que podría ser un poco necesario. Ya que hay tipos con bastante desventaja. Como el tipo hielo que realmente no nos resalta mucho más que para agredir. Y los Pokémon de tipo hielo no se usan. O los tipo veneno que realmente su uso es demasiado bajo. Aún con todo esto que se necesita balancear un poco más la tabla de tipos. No creo que se incorpore un tipo nuevo pronto. ¿De qué es posible? Sí, es posible. Pero no creo que haga falta en estos momentos. Cuando iba a salir la séptima generación yo quería el tipo cósmico. Sí, sí, suena ridículo y obviamente eso no iba a pasar. No porque no haya Pokémon que cumplan el supuesto requisito. Pero más que nada porque como dije no hace falta por el momento. No, creo que ahorita está bastante estable la tabla de tipos. Cuando el tipo Hada se rompa y sea super poderoso. Pues ahí sí, va a hacer falta hacer algunos cambios. Julián Q pregunta ¿Cuál es su generación favorita y por qué? Pues mi generación favorita es, con mucha diferencia, la quinta generación. Miren, como dije en la pregunta, en una pregunta anterior, creo que fue la primera, sí. Soy un gran amante de los RPGs. Adoro Dragon Quest, adoro Final Fantasy, adoro muchas franquicias de RPGs. Y bueno, un elemento importante de los RPGs suele ser la historia. Entonces, Pokémon Blanco y Negro fue la primera generación que de verdad sentí que se... Que intentó contar una buena historia, rompiendo varios moldes. Como es el hecho de que la liga sea interrumpida. El hecho de contar con varios rivales a la vez. Porque no, en la tercera generación no tenemos dos rivales. El primero es solo el tutorial de captura. Y el otro es solo la excusa para darte la MO de turno. Ya hablaré de eso en el futuro, pero bueno. Y no solo por la historia, porque a la hora de hablar de la quinta generación, la gente solo sabe decir Uh, sí, tiene una gran historia. Que los ideales, que la verdad, que N es hermoso, etc. No, 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 son muchísimas cosas las que me encantan de esta generación. Me encantan los personajes, me encanta la ambientación como tal de la región Junova. A mí sí me gustaron los sprites animados en combate. El Pokémon World Tournament también en Blanco y Negro 2. El post-game de ambos juegos. Me encanta que luego de que tú terminas Pokémon Blanco y Negro, la aventura no se termina ahí, no. A diferencia de otros juegos como en XY, donde el post-game es muy pobre. En Blanco y Negro todavía tienes una gran porción de la región Junova por explorar. En donde por fin llegas a ver Pokémon que no son de esa región. Y muy sobre-leveleados, por cierto. Porque acabas la región con Pokémon por los niveles 45-50. Y ves gente con Pokémon de nivel por encima del 60. Y tú como que, ¿What? Sí, ¿Qué más? ¿Qué más? Son tantas las cosas geniales que puedo decir de esta generación. Esta fue una generación que me dio a Snive y mi Pokémon favorito, claro que sí. Son muchísimas cosas. Sí, sí, a futuro, bueno. Bueno, ya me estoy, ya estoy divagando. Pero sí, definitivamente la quinta generación me encanta. Seguro mis compañeros que van a responder la pregunta ahora van a decir más cosas. Van a decir lo mismo. Mi generación favorita es la quinta generación por mucho. No sé si quieres que aondea detalles. Pero bueno, daría una opinión breve de por qué es mi favorita. La quinta generación es mi preferida por la historia y por las nuevas mecánicas. También por los personajes. N es un personaje que, vaya, me hizo cambiar mucho como persona. La filosofía que tiene el personaje de verdad me hizo ser un poco menos de mente cerrada. Siendo que antes lo era bastante más. En cuanto a mecánicas nuevas que introdujo el juego. Me encanta el combate rotatorio y el combate triple. Detesté mucho que lo quitaran en la séptima generación. Y en general, la quinta generación se me hace la que tiene el mejor desarrollo en cuanto a la historia y el mapa. O sea, siento que el juego es bastante fluido. Apenas comienzas el juego y ya tienes tu primer combate sin tutoriales largos ni nada de eso. En general, se me hace que es la más completa de todas. La que tiene todo bien. No le critico casi nada a esa generación. Son muy pocas cosas. No lo sé. Es una pregunta que no me gusta responder porque levanta mucha arena. Pero la quinta y la séptima. Por razones muy similares. La historia más personal. Los personajes. La música. La ambientación. El diseño de los Pokémon introducidos. Son muchas cosas. O sea, las ambas generaciones me llegan de alegría. Y podría decir que hasta melancolía. Wilson Méndez Farah pregunta. ¿Qué opinan acerca de las Mega Evoluciones? Pues yo personalmente opino que las Mega Evoluciones son una de las mejores mecánicas que Game Freak ha introducido en los últimos años. Las Mega Evoluciones son, por así decirlo, una segunda oportunidad para que algunos Pokémon que estaban olvidados sean competitivos. Que sí, hice todo un video sobre eso. Lo pueden ir a ver. Vayan a verlo. Y también para que Pokémon que ya eran buenos fuesen mejores todavía. Como está Blaziken, Salamence, Metagross y varios más. Además, el concepto de la Mega Evolución me encanta. Me encanta eso del vínculo del entrenador y el Pokémon para alcanzar la Mega Evolución. Me gustó que aportó muchísimo al competitivo. Pero no solo al competitivo. También al lore de la franquicia. A la mitología Pokémon como tal. Tenemos ahí todo el rollo que nos cuentan de Mega Raikouaza, etc. Es algo genial. Soy una persona que sí, se decepcionó un poco de que en la séptima generación no haya habido Mega Evoluciones nuevas. Pero bueno, quién sabe si esta octava generación nos sorprende. Porque al principio recuerdo que eran algo repudiadas. Y hoy en día vemos que todo el mundo pide, ojalá este Pokémon tenga una Mega Evolución. Ojalá este que me gusta mucho tenga Mega. Y sí, Flygon nunca falta en esas conversaciones. Ay, pobre Flygon. A mi parecer, las Mega Evoluciones fueron un muy buen concepto. Que vino a revolucionar bastante Pokémon en su tiempo. En la sexta generación era lo que más esperábamos la gran mayoría de los fans. El ver cómo funcionaban las Mega Evoluciones. Y en un sentido competitivo, lo que me alegra es que mejoraron a bastantes Pokémon que no eran muy buenos. Aunque bueno, se nota que no testearon las Mega Evoluciones. Porque trajeron a Mega Kangaskhan que estaba rotísimo en la sexta generación. Y en general como concepto siento que permitió un poco más la libertad creativa. Además de que hizo un buen fan service. Fue muy bien aceptado por la comunidad de las Mega Evoluciones. A tal punto que hoy en día se siguen pidiendo más y más Mega Evoluciones. Hay un montón de fanarts acerca de Pokémon que les gustaría ver con Mega Evoluciones a los fanáticos. Me agrada el concepto, pero honestamente no creo que hayan sido tan buenas en la práctica. El hecho de que solo te permitan una por equipo las hace muy restrictivas. El Pokémon con Mega debe ser muy, muy bueno para ganarse el lugar de la Mega Piedra. Ya tenemos a Mega Absol y Houndoom. No son Pokémon tan malos, pero el hecho de que sean Megas los deja fuera de la jugada. No sé si habrá más en el futuro, aunque yo la verdad honestamente sí, sí quiero más Megas. Pero más que por el competitivo, prefiero nuevas Megas por los nuevos diseños. Más que nada, sí. Bueno, para mí esta es una pregunta que se divide en dos. Ya que resulta y viene el caso que mi primer juego de Pokémon no fue el primer juego que jugué. No, no fue así. El primer juego de Pokémon que yo tuve la oportunidad de jugar fue Pokémon Red. A la mítica Game Boy allá en los años 90, a finales de los 90. Pero fue porque un primo me lo había prestado. Me lo prestó y yo lo jugué y yo todo vuelto loco ahí. ¡Ah, no puede ser! Es como el anime. Porque sí, yo fui de los que conocí a Pokémon gracias al anime. Y me encantó. Pero el primer juego de Pokémon que yo tuve, mío, mío de mi propiedad, fue Pokémon Snap para Nintendo 64. Y de paso, el Nintendo 64 fue mi primera consola. Y todavía conservo tanto la consola como el cartucho. Ese spin-off me encanta. Yo siempre fui de los que por años pidió una secuela de Pokémon Snap. Pero como está la cosa hoy en día con Sol y Luna con esa función de fotos, o el mismo Pokémon GO con una función de fotos también, lamentablemente dudo mucho de que veamos algo así. En mi caso, mi primer juego de Pokémon no fue uno, fueron dos al mismo tiempo. La verdad no recuerdo por qué me lo regalaron. No sé si fue por cumpleaños o por algún otro motivo. Pero solo recuerdo que un día desperté y me habían regalado un paquete que venía con Pokémon Stadium, un Game Boy Color y Pokémon Blue. Ese fue mi primer juego de Pokémon. Fue cuando estábamos en las épocas en las que el anime de Pokémon estaba en todos lados y Pokémon era como la gran moda del momento. Nunca tuve juegos de Pokémon propios hasta que empecé a trabajar. El primero que jugué fue Pokémon Rojo y después dejé de jugar y ver Pokémon. Ah, porque yo soy de los que conocí la franquicia por el anime. Y bueno, me reincorporé al mundo ya que estaba la tercera generación y vi a un primo jugar Esmeralda en emulador. Y ya pues yo le atribuyo a eso que haya seguido la franquicia, la verdad. De que a pesar de que me quejé de los diseños, me volví a enamorar de Pokémon. Y ya, además es historia. Milly Vicario pregunta, ¿Cómo se conocieron ustedes y a Pokémon? Bueno, como ya lo dije en la pregunta anterior, yo conocí a Pokémon gracias al anime. Recuerdo muy bien cuando allá, hace ya tantos años en los noventas, o creo que eso ya fue inicios del 2000, se ponían a pasar los comerciales de que iban a estrenar la serie en Cartoon Network. Y yo estaba todo emocionado con ese concepto de un niño viajando por el mundo, atrapando criaturas porque, vaya, algo que les pasa mucho a los niños, es que a los niños les encantan los animales. A un niño tú le pones un perro o un gato enfrente de él y quiere acariciarlo. Y uno dice, vaya, este concepto de conseguir animales, hacer amigos, entablar amistades, vínculos, viajar, es un concepto que de niño y a día de hoy me fascinó y me sigue fascinando. Así es. ¿Y cómo conocí a mis amigos de Metapod? Pues bien, muchos lo sabrán ya, pero Metapod para presidente como tal, no empezó como este canal de YouTube. Metapod para presidente empezó como una página de Facebook, una página de memes para ser más exactos. Entonces, una vez yo, por lo menos yo, por mi parte, porque yo no estoy desde el principio, yo vi que hicieron una publicación en la que estaban buscando creadores de contenido, o sea, memeros, gente que haga memes, y yo mandé la solicitud, me aceptaron, los chicos vieron que mis memes eran divertidos, me metieron en su chat y ahí empezó la magia. Eso fue en el año 2016, uno de los mejores años que he vivido en mi vida. Fueron tantas las cosas buenas que me pasaron en ese año y el conocer a mis queridos amigos de Metapod sin duda fue la mejor de todas. Así es. Primero contestaré cómo conocimos Pokémon. Pokémon yo lo conocí por la caricatura, por el anime. Recuerdo que lo iban a transmitir en el canal 5, estaban anunciando el estreno de una nueva caricatura. Y pues mis hermanas y yo estábamos como bastante emocionados e intrigados sobre esta nueva caricatura y desde el inicio me gustó bastante que se tratara como de animalcitos con poderes raros y que me gustó mucho la gran variedad de Pokémon que habían. Habían desde los tiernos hasta los rudos. En fin, me terminé enamorando de Pokémon gracias al anime realmente. Ya después me enteré que habían videojuegos y quería los juegos y es la razón por la que yo sigo aquí. Y ahora va cómo nos conocimos nosotros. Nosotros nos conocimos gracias a la página de Facebook Metapod para Presidente. Todos somos administradores ahí. Yo entré en Metapod para Presidente en el año 2013 porque yo estaba en otra página de Pokémon y llamé la atención del dueño de Metapod para Presidente. Me mandó una invitación diciéndome que él me quería para la armada de Metapod. Ese mensaje lo recibí por ahí de junio-julio de 2013. Yo estaba muy emocionado, era uno de mis más grandes deseos ser administrador o editor de Metapod para Presidente. Poco después de que yo entrara, este Scizorit se la pasaba comentando bastante en la página de Metapod. Comentaba unas imágenes muy bien editadas y varios memes. Luego de que lo habláramos Lance y yo con el jefe, este Scizorit terminó entrando a la página. Ya un tiempo después, este Scizorit hizo una convocatoria para meter a nuevos editores de contenido. Metió a varios, pero solo sobrevivió uno. Y este es Nibi. En la página de Facebook de Metapod para Presidente somos muchos más administradores. Pero Nibi, Scizorit, Halloween y yo somos los que subimos videos al canal. Pero para mí Metapod para Presidente es algo más que una página de Facebook o un canal de YouTube. Para mí Metapod para Presidente es como una segunda familia. Hablamos todos los días y yo los considero a ellos unos muy buenos amigos, muy cercanos. Hablamos de verdad de muchas cosas, desde Pokémon, desde la página, desde el canal de YouTube, hasta cosas ya más personales. Yo de verdad a ellos los quiero bastante. Bueno, lo que pasa es que los usuarios de Stunt se atraen mutuamente. No, ya en serio. Mi hermano veía memes de la página de Metapod en Facebook y me la recomendó por ahí del 2013 más o menos. Me agradó. Fue entonces cuando conocí a Peter Nat. Él era el admin que publicaba más memes en ese entonces. Y yo comentaba mucho sus memes. Después me ascendieron a editor, me uní a la página. De allí como por el 2016 más o menos agregué a Snivy, el Snivy, junto con otros memeros que no dieron el ancho. Y solo sobrevivió él. Creamos un chat de los miembros, que son más, no solamente de los que editamos videos en el canal. Y ahora somos una familia feliz. Es como que la versión muy resumida de cómo nos conocimos. Y Metapod para presidente no solamente yo o mis amigos, sino son todos ustedes. Es muy grato hacer videos que a ustedes les gusten y siempre leemos sus comentarios. Se despide Peter Nat. Sayonara. Este sería justo el momento en el que yo dijera el típico. Y bueno gente, sin nada más que añadir. Yo fui Nive y nos vemos hasta la próxima. Chao. Pero antes de despedirnos, vamos a responder una séptima y ahora sí última pregunta. Y es la pregunta que más se ha repetido en todo lo que es los comentarios de la ventana de comunidad. Y es, ¿por qué Metapod y de dónde viene el nombre de Metapod? Pues bien. Ya les dije que esto se originó como una página de Facebook. Esa página existe desde el año 2012. Ese año fue un año de elecciones en México. La mayoría de los administradores de Metapod son mexicanos. No es mi caso, pero ya me entienden. Entonces, en ese tiempo, Enrique Peña Nieto fue electo como presidente de México. Y eso fue algo que muchos vieron como absurdo. Y por eso fue que en Facebook, en ese entonces, se inició una moda de crear páginas con personajes ficticios para presidente. Porque si Peña Nieto puede ser presidente, significa que cualquiera puede. Y ahí fue como iniciaron páginas como Goku para presidente, Vegeta para presidente, Naruto para presidente. Cualquier personaje que ustedes se imaginen para presidente. Y fue así como el creador original de la página, que sigue siendo amigo nuestro, aunque ya no es tan activo como antes, creó Metapod para presidente. ¿Por qué Metapod? Porque es gracioso el cómo un Pokémon tan débil y tan, digamos, inútil como Metapod, puede llegar a ser presidente. Porque ya como les dije antes, si Peña Nieto puede ser presidente, cualquiera puede ser presidente. Y bueno gente, ahora sí, sin nada más que añadir, yo fui Nibi y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!